Hola nuevamente a todos los seguidores de Fútbol Gold TV, como es costumbre el día de hoy les traemos un nuevo video informativo. En los comentarios queremos que nos digan si creen que a Ancelotti le podrá encontrar la vuelta a esta pequeña crisis de resultados que está sufriendo con el Everton y cómo creen que lo conseguirá. Ahora sí, sin más preámbulos, iniciemos con la información. Lo que dijo Ancelotti de la primera derrota del Everton sin James Rodríguez. Hubo caída del Everton en la visita a Newcastle United. El equipo que contó con Jerry Mina y tuvo la ausencia de James Rodríguez perdió por 2-1 y ya no es el líder de la Premier League. No fue un buen partido. Sabía que no podríamos dar nuestro máximo nivel, pero eso no es excusa para no tener el control defensivo del equipo y del encuentro. Teníamos que haber mantenido el balance del juego, aunque el penalti lo cambió todo, dijo Carlo Ancelotti sobre este marcador sufrido en San James Park. Fue un duelo difícil ante un equipo que empezó la jornada en el puesto 14 de las posiciones. Everton estaba primero, pero debía jugar sin los lesionados James Rodríguez y Siamus Coleman, además de los suspendidos Richarlison y Lucas Diñé. Eso fue demasiado. El equipo se vio vulnerado y cayó por 2-1, segunda derrota consecutiva. Hasta el penal no estábamos ni bien ni mal. Teníamos el control del partido y nos pasó al igual que en Southampton, donde un error y un gol nos hizo que no pudiéramos recuperar el dominio del encuentro, agregó Carlo Ancelotti. Tuvimos grandes bajas, James Rodríguez, Diñé, Coleman y Richarlison, pero tenemos que controlar más los partidos y estar concentrados en los pequeños detalles y en los momentos importantes del encuentro. Con las ausencias de hoy, nos vimos obligados a jugar de otra manera. Reflexionó. Esa manera no funcionó. También terminó en derrota. Ahora el equipo está a 3 puntos del primer lugar. Venimos de 2 derrotas, aunque el espíritu del equipo sigue siendo el mismo. Hoy, sin los errores, nos hubiéramos llevado un punto. Pero quiero remarcar la reacción de los jugadores en lo anímico. Tuvimos nuestras chances, pero no lo logramos. Debemos recuperar nuestra mejor versión. Callum Wilson y los detalles de su pelea con Jerry Mina En el penalti que decretó el primer gol del Newcastle a Everton, Callum Wilson y Jerry Mina tuvieron una charla que terminó con un aparente golpe al colombiano. ¿Qué pasó? Al final del juego y tras el doblete que hizo para que Newcastle ganara por 2 a 1, Callum Wilson habló para la prensa inglesa. Y una de las preguntas a las que respondió estuvo relacionada con Jerry Mina. A ellos se les vio hablar antes del penalti. El colombiano se acercó a decirle algo en secreto y el atacante reaccionó dándole un golpe con el balón por el que fue amonestado. Le dije que se callara. Él trató de meterse en mi cabeza y decirme a dónde ir para el penalti. Fue lo primero que dijo Callum Wilson al respecto. Y agregó que disfrutó el enfrentamiento con él y que la celebración que tuvo en el gol, llevándose el dedo a la boca en señal de silencio, fue dedicada a Jerry Mina. Fue una buena batalla. De eso se trata. Disfruto eso a veces. Empujarnos unos a otros y esas cosas. Dijo el goleador del partido sobre su cruce con Jerry Mina, del que también habló el DT Steve Bruce. No creo que lo distraiga mucho. Él es un goleador. Esa tontería continúa, pero como lanzador de penaltis uno sigue con su trabajo y la mejor manera de hablar es marcando. Él lo hizo. James Rodríguez está en el equipo del mes de Who Scores de la Premier League. El portal de estadísticas más detallado del fútbol en Europa publicó el 11 ideal de octubre en la Premier League e incluyó a James Rodríguez en la elección. Según sus datos, el colombiano es el cuarto futbolista de mejor calificación durante ese tiempo. A James Rodríguez le dan un puntaje global de 8.19 sobre 10. Cifra que solamente es superada por cuatro futbolistas. Harry Kane, del Tottenham, con 9.02. John Minson, también del Tottenham, con 8.37. Y Jack Grealish, del Aston Villa, con 8.21. Curiosamente, el último de ellos no está en el equipo del mes. Esa escuadra elegida por Who Scores es Carl Darlow, del Newcastle, Nelson Semedo, del Wolverhampton, Kurt Zouma, del Chelsea, Thiago Silva, del Chelsea, Ben Chilwell, del Chelsea, Pedro Neto, del Wolverhampton, Hyunmin Son, del Tottenham, Bruno Fernández, del Manchester United, James Rodríguez, del Everton, Harry Kane, del Tottenham y Olly Watkins, del Aston Villa. Sobre el colombiano, el portal dice, Everton terminó octubre mal, cayendo por 2 a 0 en Southampton, pero James Rodríguez fue nuevamente excelente para los Tuffies el mes pasado, como sugiere su calificación Who Scores 8.19. El colombiano fue excepcional en la victoria 4-2 sobre el Brighton y en el empate 2 a 2 con Liverpool, ganando el premio al hombre del partido Who Scores en los dos enfrentamientos, ya que solo 3 jugadores tuvieron una mano directa en más goles que él, 4 para hacer este 11. Jugó 3 partidos, Brighton, Liverpool y Southampton. Contra el primero de ellos logró un doblete y una asistencia para el triunfo por 4 a 2. En el segundo logró la asistencia para el gol de Michael King. Fue empate 2 a 2. En el tercero no brilló, Everton cayó derrotado y él salió lastimado. Con esos números a James Rodríguez le bastó para ser uno de los mejores de las tres jornadas de la Premier League que hubo. Who Scores evaluó el rendimiento de todos los que las disputaron y fue el hombre de la Selección Colombia uno de los mejores. James Rodríguez e Isco juntos en el Everton, respondió Ancelotti. El DT de Everton fue consultado por esa posibilidad. ¿Hacer con Isco lo mismo que con James Rodríguez sacándolo del Real Madrid para darle una oportunidad en la Premier League? De eso habla la prensa en España. Isco es un futbolista que en su octava temporada en el cuadro madridista ha estado bastante relegado en las opciones del DT sin Edín Zidane. Pasa fácilmente de ser titular a no tener opciones en el siguiente compromiso o a jugar solo 45 minutos. La situación tiende a parecerse un poco a la de James Rodríguez y quizá pensando en eso ha surgido un rumor sobre una posible salida similar. Isco en el Everton. Hay versiones de prensa que hablan de eso y que incluso ya llegaron a ser consultadas públicamente al DT Carlo Ancelotti. Tras la caída del equipo en la visita a Newcastle se lo consultaron. Lo que dijo el DT del Everton fue. Isco es un jugador fantástico. Una persona fantástica. Tengo un gran recuerdo de él, pero sinceramente ahora no estoy concentrado allí. Estoy concentrado en una semana importante que vamos a tener para recuperar jugadores y estar bien preparados para el partido contra el Manchester United, respondió en rueda de prensa. El español juega en el cuadro madridista desde la temporada 2013-2014, cuando llegó procedente del Málaga. Coincidió con James Rodríguez en los cuatro años que pasó el colombiano en el club. Forjaron una gran amistad, con elogios de parte y parte. Más allá de que varias veces las decisiones de los entrenadores eran por uno o por otro para el equipo titular. En el primer año de James Rodríguez en el Real Madrid, Carlo Ancelotti supo tenerlos a los dos como hombres relevantes en los planes del equipo. Isco jugó 53 partidos e hizo 6 goles. El colombiano disputó 46 e hizo 17 tantos. Son cifras y nombres que, sin duda, ilusionan en Everton. De ahí a que se intente juntarlos de nuevo, falta mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!